Esta bella parábola es exclusiva de Lucas. Decir los otros evangelistas no la traen en sus evangelios. Solo Lucas nos la ofrece. Y además es una de esas parábolas que sabemos hacia quién iba dirigida esa enseñanza. Otras veces, pues es muy genérico, dijo Jesús a los discípulos o a la gente. No, estas palabras van dirigidas a unas personas muy concretas. Aquellos que se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Aquellos que, comparándose siempre con los demás, se van a ver mucho más altos en la vida moral, en su vida íntegra. Y siempre los demás van a ser peores que ellos. Lucas nos sitúa, como siempre, a dos personajes o tres. Y en ellos sintetiza unas maneras de ser. Fijémonos que en esta ocasión no está como comparando una persona creyente con otra no creyente. O una persona orante con otra que no ora. Sino ambos son creyentes. Ambos van a orar. Lo que les diferencia, por tanto, es otra cosa. Es la manera de estar en el mundo. Es la manera de entender a Dios. De entender al otro y de entenderse a sí mismo. Y chocan. Ciertamente chocan. Porque al que se lo tenía creído, porque para él, y a lo mejor sin mala intención y sin darse cuenta, estaba convencido, según la parábola, de que él era como tenía que ser y como tenía que ser todo el mundo. Se ve a sí mismo como el molde de lo perfecto. Y a lo mejor era buena persona, ciertamente. Y desde esa posición no le hace falta a nadie, ni siquiera a Dios. Porque a él, con su esfuerzo, con lo que él hace, se siente justificado. No necesita nada más. Más que presentarse al terseñor y casi exigirle que le ponga las medallas. Por todas sus virtudes, por todas sus cualidades. Pero es muy difícil sentirse, chocan perfecto, y no mirar a los demás con cierto desprecio. Es muy difícil sentirse como es el que da el molde de cómo hay que ser. Y no darse cuenta de que los otros o son adúlteros, o roban, o matan, o no pagan los impuestos que deben. Ver siempre el fallo en los demás. Y nunca en sí mismo. Es esa especie de orgullo interior. El otro, el publicano, pues ya tenía mala fama oficial. Los publicanos tenían muy mala fama entre los israelitas. Pero también se da cuenta que ante el Señor, pues lo que está haciendo no está bien. Pero no va a ponerse flores, ni a ponerse méritos. Sino a reconocer su realidad. Reconocerse como lo que es un pecador. Y esperar graciosamente, gratis. Por eso se llama gracia. La gracia es gratis, significa gratis. Espera del Señor esa mano que le echa para ayudarle en rehacer su vida. Dificilmente una persona puede ser creyente si cree que por sus propias fuerzas puede ser casi perfecto. Todo ser humano es frágil. Todo. Y necesitamos de esa mano que Dios nos echa para ir superando, para ir avanzando, para ir creciendo en nuestra respuesta positiva al Señor. Por ello estas personas, las que se lo creen tanto, casi nunca dan gracias a nadie. Porque es todo mérito propio. Ni siquiera a Dios. En todo caso le exigen que reconozca todos sus méritos. Son dos modelos, dos maneras de ver a Dios. Uno el que se intenta salvar a sí mismo a base de su perfección, de todo lo que hace. Y otro el que quiere ser salvado por Dios. Y a Pablo luchó mucho en las primeras comunidades que venían muchos de estos fariseos. Porque esa especie de mal estaba y está. Es una especie de virus que nos da a los creyentes. El creerse así como más perfecto que el resto. Y no necesitar de esa ayuda del Señor. Por eso dice Jesús, uno bajó justificado y el otro no. Uno encuentra la paz en su interior y el otro sigue en su soledad absoluta. Pidamos al Señor, pues, que viéndonos ahí en estos modelos que Luca nos presenta, localizar qué tenemos de cada uno. Si es que tenemos algo. Y que la misma palabra nos ayude como espejo a contemplar si hay algo de fariseo en nosotros para purificarlo. Si hay algo de ese publicano en nosotros para purificarlo también. Vivimos muchas veces de fachada. Es una llamada a la autenticidad. Ante Dios no valen las fachadas, como nos ha dicho la primera lectura. Porque el Señor nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos. Y a reconocer nuestra fragilidad para salvarnos que necesitamos. Estamos como en medio del agua, en alta mar. Necesitamos esa mano que nos saque del mar. Y ese es Jesús de Nazaret con su muerte y resurrección. Gracias. 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 Gracias.